¡Ay no, no, no! ¡Oh, my God! ¡Ay no, qué enorme! ¡Oh, my goodness! ¡Qué enorme es! ¡Ay, no, qué miedo! ¡Holi, holi, chicos y chicas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Johanna y el día de hoy nos venimos de Safari. No estamos en África Estamos aquí en Houston, Texas Pero nos venimos A cuatro horas de la casa Para ser exactos Y nos venimos a este lugar Que según hay bastantes animalitos Pero no es como un zoológico Uno no se puede bajar del carro Y pues a menos que vayas en estas cositas Que son como tour No sé si están viendo los camiones allá atrás Pueden ir así Se pueden ir en el carro Nosotros estuvimos comprando Los boletos Ahí en línea Pero también se pueden comprar acá Está allá Aquella entrada de allá Está para Para comprar los tickets Están los baños Hay como cafetería Y miren así se ve el ambiente Ya más adelante Les voy a estar grabando un poquito más Ahí es la entrada Y ahí ya se está llenando Miren pues Hay bastantes de estos camiones Pero pues nosotros Nos vamos a ir en el carrito Ya que ahorita está haciendo bastante frío Miren yo ando ahorita con esta cosita Porque está haciendo bastante frío Y si vamos en esas cosas de ahí Lo que pasa es que aún Como es todo abierto ¿Verdad? Entonces se va a sentir aún más el frío Así que pues no Salimos de la casa A las tres de la mañana Y llegamos aquí tipo ocho y media Así que no sé Como veníamos parando también Pasamos comprando café Echando gasolina Y veníamos despacio también Pero bueno Esperemos que valga la pena Ya ahí se están preparando Para comenzar lo del tour Y pues nosotros ya casi Vamos a también irnos Así que ahorita les continúo grabando chicos Ahorita está fuerte el sol Ahí está el primer animal Esto te dice No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. qué grande y miren qué bonitos estos animales wow es impresionante bueno, verlos en la tele es una cosa y verlos aquí en persona ay no miren qué bonito nada más de que aquí es al revés en el zoológico son los animales los que están encerrados y aquí es uno el que va encerrado en el carro y aquí voy yo me siento como que estuviera en África saben que a mí me encanta bastante ver esos documentales de África y miren wow así de la nada salimos comprando los boletos para venirnos de safari saben de que yo como a mí me encanta ver eso que les digo de estar viendo documentales turismo, todo eso me salieron los 50 lugares que son más famosos aquí de Texas y me apareció esto que está a 4 horas de la casa así que salimos viniendo aquí con los niños es un día domingo y abren de las 8 en adelante por el momento solo nos hemos encontrado estos animalitos pero me da mello marcos no wow da miedo ay no da miedo según de que miren aquí dan dan esta cosita de todos los animales que hay están las jirafas las cebras estas cositas no sé qué es pero bueno dan este librito también se les puede dar de comer según a las jirafas más o menos ahí para que tengan una idea nada más que está fuerte el sol aquí tenemos una manada de que son estas cositas son las mismas o son diferentes yo creo que son las mismas pero no sé cómo se llaman cómo se llaman estas cosas búfalo o qué son aquí tienen el libro esos son los según que ya vimos ahorita ya vimos las cosas estas ya lo vimos ajá cuál es más y el roan antílope estos son antílopes o qué son estas cositas que están acá porque tienen pelos abajo como barba ajá pues según que hay rinocerontas acá también dice wow miren oh oh miren qué bonito aquí lo tenemos ya de cerca miren qué bonito lástima que como ahorita estamos de mañana está fuerte el sol pero miren qué bonito se ve me da miedo wow miren ese es diferente ay miren qué bonita está miren qué bonito se ve el lugar bastantes arbolito y qué animalito tenemos aquí enfrente ahí tenemos el carrito miren está esperando el animalito que le lancen comida o semillitas no 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 tiene hambre no tiene hambre no tiene hambre igualito taca este mi papá este mi papá se pasa este mi papá se pasa es la hembra es la hembra mira lo encontró wow están súper lindos en vivo y en directo tenemos una pelea wow miren están peleando quien ganará hagan sus apuestas yo le voy al negrito yo le voy al blanco yo le voy al blanco hagan sus apuestas el blanco porque tiene wow miren ahí hay una pequeña como cabañita algo espectacular algo único ver esto en su propia hábitat están peleando están en lo mejor de pelear un verdadero espectáculo oh wow ahí hay más animalitos yo creo que esas cositas son que le dan de comer y aquí que tenemos que animalitos tenemos acá vamos a ver oh estos son chumpes creo que son chumpes chumpes es una manada de chumpes wow aunque en el salvador creo que se los come en centroamérica será no sé oye hay otro oh creo que aquellas son las hembras y este es el varón qué bonito miren pero fíjense que no son agresivos por el momento no he visto que sean agresivos ya están acostumbrados creo yo al flujo de gente porque imagínense que está abierto de lunes a domingo o sea ya creo que ya están acostumbrados ya a ver tantos carros a ver tanta gente mira que grandes los cachos de estos si muy enrollados ajá son mira que es bastante viejo pero mira no quieren no quieren qué especie será esta y esos no tienen cacho esos no tienen cacho ustedes que raro que 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 co 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 no hombre son tranquilos mira no hay no bonito un mapa los carros está haciendo frío no me imagino cómo se van a sentir los que van allá afuera en el carro ese Daphne le va haciendo todos los animalitos como que fueran como que fueran perros porque a todos les hace oh my goodness mira ese Daphne Daphne dice que no una burbuja dice que se lo tire que se lo tire tíraselo Daphne tíraselo no se lo tira ahí viene Daphne ahí viene ay Daphne no miren qué bonito aquí de cerca oh wow y estos qué son cómo se llaman estos cómo se llaman estos miren ahí están acostaditos ahorita debajo de la sombra de esos árboles pero hay bastantes miren es una manada es una manada pero aquí hay revueltos ni le le wey les wey ni le les wey oh oh no sé qué animal oh oh toma wow oh oh Daphne todo les hice wow wow Daphne miralo esos animales son raros bonitos no ahí están paraditos mira wow miren por venir aquí cuatro personas nos costó 130 la entrada miren qué bonitos están guau y parece que es una una grande o la mamá y la cría guau miren qué emocionante ahí les están dando de comer ahorita guau una experiencia única qué bonita guau qué bonita con el color guau sí muy bonita y ahí está la mamá y la hija oh guau ay no me daría miedo si fuera yo ahí porque yo soy bien miedoso pero miren qué emocionante qué bonita ay no 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 oh my god ay no qué enorme qué gran oh my god qué enorme es guau ay no qué miedo guau guau miren qué bonita pero son enormes chicos son súper enormes ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene guau guau qué grandota ¿viste? oh oh y miren ahí tienen esas cositas donde están comiendo las jirafas déjenme ver si lo puedo acercar miren ahí está están al nivel de ellos para que puedan comer miren ahí están comiendo mira y es tranquilo allá viene el otro animal oh my god o están juntando el rinoceronte y cómo se llama eso eso acose grande como un caballo que enorme es enorme mira guau eso es enorme ¿por qué hace usted pese el señor allá? ese animal lo tienen que cuidar bien porque es de los de extinción es uno de los últimos pero es horrible el rinoceronte lo tienen que cuidar porque es uno de los últimos y único o será que está enfermo para venir con la familia me parece una buena opción y el precio está cómodo fíjense porque nosotros somos somos cinco pero la niña no paga porque dice que ya mayor de dos años entonces ahí sí pero por los cuatro nosotros está ciento treinta pagamos así que más o menos ahí para que se tengan ustedes una idea de los costos y también cuando uno va ahí en el área que les estuve enseñando al principio del video ahí pueden comprar este las semillas para estarle dando a los animalitos y miren cómo se ve el lugar y ya llegamos a una área de descanso aquí venden café venden juguetes o sea peluchitos pues de los animales y así se ve aquí ok miren aquí miren qué bonita vista así se ve este lugar aquí pasamos a este mirador y aquí hay que pagar creo que hay que poner una cora para ver más de lejos en esta cosita que está aquí atrás y aquí vamos a comer hay de todo un poco hamburguesas hot dogs y papas cosas así y y y y y y y a mí es que no está la suficientemente este es mi pareja quedan viendo los animalitos a mi marco a ver cuál le gusta Daphne y nos venimos a esta tienda miren aquí está el baño está la cafetería y miren hay bastantes animalitos o sea peluches los tienen en pequeños medianos grandes todos los que tienen aquí miren qué bonito vamos a darle vuelta a la cámara ay miren qué lindos están hay flamencos rinocerontes miren qué bonitos wow aquí hay más ahí están también las camisas hay camisas hay estos otros acá están jirafas qué más hay así se ve el lugar más o menos para que se tengan ustedes ahí una idea y por aquí estoy yo chicos que ya tengo sólo 10 de carga así que creo que con estas imágenes nos vamos a quedar y si no les continúo grabando pues nos vemos en un próximo videíto así que bye 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 y y y y y ¡Gracias!